Atelier es un gran taller, también es una comunidad educativa en donde invitamos a los niños y a los jóvenes para que hagan parte de este gran proyecto que tenemos, que vengan a aprender, a experimentar y sobre todo a pasar un tiempo muy rico y muy agradable. Atelier tiene un ambiente pensado y construido para aprender, no hicimos adaptaciones de un sitio que teníamos para traer y hacer un preescolario y un colegio, sino que desde el momento cero pensamos cuál era la mejor infraestructura para que los niños jugaran, experimentaran, aprendieran creando. Atelier, la palabra atelier con R al final significa taller, nosotros le pusimos ED al final por educación disruptiva. Educación disruptiva es ese tipo de educación que se rompe con la educación tradicional, es algo totalmente diferente, algo en donde el niño es el que propone, el que hace, dejando a un lado aquellos procesos memorísticos repetitivos y donde el niño es pasivo. El espacio en Atelier es un espacio que nosotros lo vemos como un espacio, un gran taller, en el mundo lo llaman un maker space, y es un espacio en el que básicamente traemos problemas, inquietudes que tengan los niños o incluso del entorno en el que vivimos y aquí a través del desarrollo de soluciones, pues aprendemos todo el tiempo, pero también hay espacio para jugar, para sembrar, para recibir el sol, para estar en contacto con la naturaleza. En Atelier trabajamos con metodologías activas, eso que quiere decir, que el aprendizaje se ha centrado en el alumno, también trabajamos sobre proyectos, que las asignaturas van de forma interdisciplinar, trabajamos con el material reciclado y con materiales que se puedan reutilizar. Para nosotros es muy importante escuchar al niño, porque todo lo que él nos dice, de ahí es donde salen los proyectos. Definitivamente vivimos un siglo diferente, un milenio diferente, una cuarta revolución industrial, que trae nueva tecnología, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de comunicarnos, pues ya vimos todo lo que pasó en la pandemia, con esas transformaciones tan grandes, de esta cotidianidad que vivíamos. Entonces, asimismo la educación se tiene que transformar, no podemos seguir memorizando todo el tiempo, para eso son súper buenas las máquinas y los robots. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar la educación y a nuestros niños y niñas a que piensen, piensen de manera crítica, pero también entiendan cómo funcionan las computadoras, los robots y a través de ese entendimiento empiecen a crear soluciones. En Atelier no pedimos materiales ni textos, nosotros todos se lo damos, pero sí trabajamos con todo el material reciclable. Invitamos a los padres de familia que nos traigan los rollos de papel higiénico, las tapas, las botellas, bueno, hay infinidad de cosas que podemos reutilizar y que son insumos súper importantes que nos van a servir en estos proyectos. Estamos ubicados en la vereda San Jorge, somos una institución educativa avalada por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, prestamos el servicio en preescolar y básica primaria. Para el próximo año vamos a tener los grados de prekínder, kindertransición y primero de primaria. Nos pueden contactar al número celular, también por WhatsApp, al 320-236-3288. También nos pueden encontrar en nuestra página web www.ateliet.edu.co En Instagram nos pueden encontrar en arroba atelietzipaquirá y en Facebook Ateliet. Por eso los invitamos a que vengan a conocer Ateliet. Estamos en época de inscripciones, en diciembre matriculamos. Nos pueden contactar y pueden agendar su cita para venir y pasar un rato maravilloso. Ateliet. 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 Gracias por ver el video.